Y hola gente sean bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy como ya vieron en el titulo en la miatura estaremos mostrando todo lo nuevo que ha llegado a Dragon Ball Legends y obviamente eso implica como invocar a Shenlong, como obtener todos los tickets posibles y como ganar cristalillos y medallas del sexto aniversario así que gente se viene un video ricolino del gran albergue informativo que para decir habilidades de los personajes ahí si me escondo así que bien gente, antes de comenzar con este rico video no olvides dejar tu rico like, tu rica suscripción y ponerte cómodo que es lo más importante y bien, primero vamos a comenzar con lo que creo que les puede causar un poquito más de incertidumbre y es, y si obviamente no tienes amigos en el juego apenas vas iniciando pues son los códigos QR del Shenlong ¿Cómo se pueden conseguir de una forma rápida, segura y para toda la familia? Pues déjame decirte que es muy sencillo lo único que tienes que hacer, hay una aplicación que te hace el favor que es JGamer que ahí tienes que, ¿cómo funciona? pues te vas a la aplicación, ahorita no está funcionando pero dentro de un día o dos o horas pues puede funcionar ¿no? básicamente te vas al apartado de tus amigos agarras el que tú quieras, agarras el que tú quieras luego le picas a su tarjeta luego le picas para que se rote y en el código QR podemos ver como un código ¿no? bueno, un código más bien como una numeración que dice 2KW y todo eso, etcétera lo apuntas ahí en esas casillas y pues básicamente te generará un código que lo podrás utilizar en este código QR pero me preguntas, ¿todavía no uso? ¿no quiero perderme ni un día? pues ¿cómo funciona sin ninguna aplicación? digamos de forma legal pues digamos que te metes a Facebook y se pasan, intercambian códigos para agregarse por amigos o sea, se buscan, se agregan por amigos mi código de amigo pues es este ponle, me lo mandas yo te acepto después nos pasamos los códigos por Facebook y pues ya básicamente así lo tendrás no te tardas ni 10 minutos ya que la comunidad de Legends es muy grande así que eso sería la forma legal así que en lo que todavía no funciona la aplicación pues te puedes ir a buscar a Facebook, Reddit, Twitter pues a buscar códigos con personas pero eso sí, se deben de agregar primero y ya ahora sí se pasan sus códigos así que bien, eso sería la forma de conseguir los QRs de Omega Shenlong ahora vámonos a los tickets que hay mucha gente que les gusta los tickets y bien, primero vamos con los tickets aquí, ¿cómo se consiguen estos de 3 Legends Limit garantizados? yo creo que ya todo mundo sabemos pero vamos a enseñárselos a los que les queda un poquito de duda ya que mucha gente dice ¿qué pasó? nomás tengo 50 oh, me han robado no, no, pues básicamente se van a ir reiniciando las misiones o sea, te vas a canjear todo esto y después de tantos días se van a caducar para que vengan otros nuevos o sea, se van a agregar los otros 50 para que tengas los 100 no hay ningún problema no te me asustes y bien, vamos a ver ¿cuál es el siguiente? luego tenemos este que dice Legends Limit garantizado que tenemos a Broly, Gogeta y el Ultra Instinto LF ¿cómo lo conseguimos? pues muy sencillamente no debes de hacer absolutamente nada solamente iniciar por 10 días sesión y ya te darán estos tickets totalmente gratis luego tenemos los siguientes que son estos estos se consiguen mediante mediante creo que completando el evento que va como por casillas de Bellito a ver, déjame ver déjame ver cómo se consigue sí, efectivamente se consigue en el evento donde tienen que ir por casillas y primero el nivel completa el nivel el combate 1 luego el combate 2 el combate 3 y pues ya hasta que llegues al 35 te dará ese ticket no, primero ahorita vamos para allá porque también implica cristales así que primero vamos con los tickets no, luego tenemos esto que si pueden ver hay una pequeña diferencia que este lo tiene dorado y este lo tiene plateado o sea, fíjense hay una pequeña diferencia ¿cómo se consiguen los dorados? pues los dorados básicamente es iniciando sesión por 10 días te darán 10 cada uno así que no puedes faltar y pues ya podrás tirar a este banner y fíjense la diferencia los que te regalan iniciando sesión diario tienen sparking garantizado cosa que estos que son plateados no tienen así que pónganse vivarachos por si dicen no, los plateados ¿cómo se consiguen? pues hay múltiples formas pero la más donde vas a poder déjame ver si ya no hay más tickets no, efectivamente ya no hay más tickets la más como mórbida donde vas a poder conseguirlos es con las medallas del sexto aniversario puedes intercambiarlo por estos por tickets yo la verdad me fumaba todos los tickets y ya si tienes de estos que se llaman marcos solamente si recomiendo que se lleven estos marcos preciosos y ya después ya pueden ir por esos tickets yo el poder multiseta no lo hago más que nada por tirar summons y esas cosas ya que porque a quien no le gusta tirar summons así que bien ahora vámonos al apartado de cómo conseguir medallas del sexto aniversario que puede ser lo más confuso déjame explicarte cómo se pueden conseguir en primer lugar tenemos estas misiones que podemos conseguir estas que no las recomiendo igual bueno son muy fáciles son muy fáciles te dan 7 luego tenemos aquí puedes rascar poco a poco las medallas pero la única manera para conseguirlas de una vez todavía faltan que agreguen muchos eventos como es el hobby poi ahí seguramente te van a dar también medallas del sexto aniversario así que tú se paciente que si las vas a conseguir sí o sí pero digamos que tú me quieres decir no me importa cuánto tiempo me lleve yo quiero conseguir todas esas medallas pues déjame decirte que la única manera es jugando no 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 jugando este jugando la raid o sea es jugando la raid una tras otra una tras otra y ya te darán lo que viene siendo esas medallas o sea ahorita se los muestro aquí podemos ver la recompensa y pues te dan aquí las medallas que aquí ven como pueden ver aquí te dan las medallas que dicen limitadas y pues aquí te van a dar ciertas medallas pero son muy pocas pero pues sí en lo que agregan eventos esa es la única manera para poder conseguirlos en el pvp no dan ya que pues te van a dar unas monedas para que cambies por cristales habiendo aclarado cómo se consiguen las medallas del sexto aniversario ahora sí gente vamos por los cristales primero vamos con este evento que también creo que puede puede ser un poco confuso y bien básicamente aquí tienes que hacer bingo y vas a ir como ganando premios como digamos tienes que hacer estas misiones dice consigue durazno de eventos que esas son en las misiones diarias ahí te dan muchos duraznos luego aquí dice consigue banana de luchas eso te lo dan en el pvp creo en el pvp o generando generando oro o algo así es muy sencillo y pues ya te van dando eso luego tienes que generar esto y ya te hacen como un hoi poi y pues ya vas ganando recompensas ¿no? y ahí te dan bastantes tickets luego tenemos este evento que era como el que les decía este solamente tienes que hacerlo y te van a dar 500 cristales solamente tienes que ir avanciando de casilla y te dan 500 cristales bastante bastante frescos este es el evento que les decía que tienes que irte en el combate 1 en el combate 2 para que te den el ticket y aquí te prometen muy buenos cristales creo que son ay no mal recuerdo pero no sé si alcanzan los 500 a 700 no recuerdo muy bien pero son una muy buena cantidad y todavía te van a dar un ticket de LF luego tenemos la raid que pues obviamente nos dan cierta medalla para que podamos cambiarla por cristales ¿no? que creo que las raids te dan hasta 700 cristales así que uff muy pero que muy recomendable estos serían de recomendados todas las formas de ganar cristales luego tenemos esta del pvp vamos al pvp que medallas tenemos y tenemos esta en primer lugar que nos dan una cierta medalla cuando juegas pvp y pues no como una cierta moneda y ya podrás cambiar los cristalillos ahorita que vayamos al mercado se las mostraré cual es luego tenemos esta que es lucha del tesoro que nos van a dar recompensas para también que nos den mil oyeron bien mil cristales gente o sea aquí nos van a dar mil cristales también por jugar esto de lucha del tesoro que son tres diarias totalmente gratis o sea y seguramente como dijo Tochi pues aquí puedes conseguir mil cristales y de eso que no te toca gente tan tryhard o no juega gente como que quiera ganar al 100% ya que si pierdes no importa porque te van a seguir dando esas medallas así que eso está súper súper bien ahora vámonos al apartado de misiones para ver qué es lo que podemos encontrar luego tenemos este que ya lo expliqué luego tenemos esto pues que es consiguiendo medallas del sexto aniversario que ya te dije cómo conseguirlas hasta el momento luego tenemos esta por jugar la raid tres veces al día y diría que tenemos absolutamente todo luego algunas cosas extras que dijo Tochi que ya van a agregar más bonus a esto o sea ya van a agregar más cristales van a agregar más de estos de estos blancos que no sé no recuerdo alma desbloqueada ranura y van a agregar estos objetos que cómo se llama a ver si me lo detecta y medalla de legends para poder hacerlo ya para finalizar vamos a ver cuáles son como su medalla de cada uno para que los identifiquen tenemos en primer lugar estas que son medallas de la aniversaria no de la raid donde podrás canjear por cristales que está muy muy bien luego tenemos esta que viene siendo del sexto por jugar PvP esta es la de jugar PvP que por lo general te dan un equipamiento te dan cristales te dan poder multiseta así que pues aquí puedes canjear las medallas que te den a causa del PvP luego tenemos estas que son las florecitas que te van a dar tres diarias si no mal recuerdo o cuatro o algo así bueno pero el chiste es que si te alcanza para poder canjearte mil cristalillos gente mil cristalillos y pues ya cuando te los acabes pues puedes conseguir estos tickets que estos tickets sinceramente van a estar en casi todos los eventos porque es como para que hagas para que vayas subiendo a tus personajes para poder zeta o sea no medalla zeta o sea no tiene mayor misterio y pues si te dan un chingo de un chingo de medallas y creo que tengo aquí un video gastando muchos pero muchos tickets que te lo voy a dejar aquí en el apartado de arriba y creo que ah luego de jugar como les digo el battle que vas subiendo poco a poco aquí vas a canjear con esas medallas podrás canjear un marco de gogueta que está chulada y luego pues unos 100 cristales luego 200 luego 300 y creo que entre los dos o sea entre los que te dan ahí peleando y los que vas a poder canjear en el mercado creo que son 700 en total si no mal recuerdo así que bien gente esto sería todo por el día de hoy y miren gente esperen ese showcase que se viene rico lino así que bien gente espero que les haya gustado mucho este video que se hayan divertido que se hayan entretenido que es lo más importante y nos vemos en un próximo video que se hayan entretenido